Ahora vamos a reforzar la vacunación, yo quisiera que el ministro de salud, doctor Carlos Alvarado, nos diga los planes de vacunación, lo que queda de diciembre, cuando arranca el refuerzo y todos los planes para mantener la vacunación. ¿Cuántas vacunas tenemos? Si tenemos suficientes vacunas para el refuerzo 2022, vamos a escuchar al doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, esta semana estamos pidiéndole a los equipos de salud, a nuestros equipos básicos de salud en cada una de las áreas de salud integral comunitaria, que junto al Poder Popular, junto a la misión médica cubana, hagamos un esfuerzo. El esfuerzo final de fin de año para aumentar estos números. Usted nos ha pedido 90% de vacunación y al 90% debemos llegar. Hoy estamos en 87, esos tres puntos debemos lograrlos en estos cuatro días que nos quedan del año. Y estoy seguro, por el entusiasmo y el acompañamiento de nuestros directores y directoras y los equipos básicos de salud de los estados, que eso va a ser así, tenemos las vacunas suficientes. Pero inmediatamente, presidente, el lunes 3 de enero comenzamos el Plan Nacional de Refuerzo de la Vacunación contra la COVID en Venezuela. Este plan va a ser de manera progresiva. En principio se van a vacunar todos los mayores de 18 años a quienes se le colocó la segunda dosis, la tercera en el caso de los que recibieron la vacuna Abdala, antes del 30 de junio. Es decir, que tengan más de seis meses de colocarse la segunda dosis o la tercera dosis en Abdala en el siguiente orden. En primer lugar, el personal de salud. Desde el 3 de enero, personal de salud en los mismos establecimientos de salud. Son aproximadamente 70 mil trabajadores y trabajadoras de primera línea, es decir, los que atienden directamente a pacientes con diagnóstico de COVID. También el mismo 3 de enero, a partir del lunes, el resto del personal de salud, es decir, todas las personas que de alguna u otra manera tienen contacto con pacientes. Si a esto le sumamos los equipos de paramédicos, protección civil, bomberos, son 500 mil personas más que estarían también yendo a vacunarse en los centros de salud a partir del día lunes 3 de enero. La segunda semana de enero, es decir, el 10 de enero, comenzaremos con todos los adultos mayores de 60 años. Son 3 millones 600 mil personas que ya se vacunaron hace más de seis meses y que le corresponde entonces su dosis de refuerzo. La tercera semana de enero, a partir del 17 de enero, personas entre 19 y 59 años con dos o más de las patologías que pueden complicar el caso de que se presentará el COVID. Es el caso de personas con obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, portadores de VIH o cualquier otra enfermedad que comprometa la inmunidad de la persona. Estos son aproximadamente 2 millones de personas que están en este renglón. La cuarta semana de enero, a partir del 24, de manera progresiva, se incluirán funcionarios de seguridad del Estado, Guardia Nacional Bolivariana, policías, trabajadores y trabajadoras que atiendan público, trabajadores de la alimentación, del transporte. Estos son aproximadamente 3 millones de personas y a partir de febrero se incluirán el resto de la población en la medida que cumplan seis meses desde su última dosis de vacuna completa. Para esto, presidente, estamos, ya llegaron en el país y los tenemos en nuestros almacenes, 6 millones 700 mil dosis de vacunas Sputnik Live que ya llegaron en el acuerdo que firmamos con la Federación de Rusia. Y en el mes de enero, durante todo el mes de enero, llegarán 12 millones 700 mil dosis de vacunas Sinofar. Es decir, que ya tenemos más de 18 millones de dosis de vacunas garantizadas para el refuerzo, pero igualmente a partir del segundo trimestre del año estaremos produciendo en el país, en convenio con la República de Cuba, con nuestros hermanos cubanos, la vacuna Abdala. Es decir, que tenemos, presidente, garantizado para toda la población la vacunación de refuerzo en el año 2022. Como dijera Carmen Meléndez, buenas, 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 buenas noticias para el 2022.